¿A dónde te fuiste, padre querido? Aquí estoy llorando, solo, sin ningún consuelo Papá ¿Dónde te has ido, padre querido? Estoy llorando, estoy sufriendo De tu presencia, de tu ausencia Regresa pronto, padre querido Regresa pronto, padre amado De madrecita está llorando Desconsonada está sufriendo Todos tus hijos no están llorando Regresa pronto, padre querido Regresa pronto, padre amado Los pajarillos cantan muy triste Cantamos chicas Acompañando nuestra nostalgia Cantando a la gente bancavelica Los pajarillos cantan muy triste Acompañando nuestra tristeza Acompañando nuestra nostalgia Éxito Éxito Para aquellos padres Luchadores Trabajadores Que día a día luchan por los hijos Un exitazo Una canción De la vida real De la vida real Para ti con sentimiento, padre querido Ahora Soy salido del amor Cantando Díselo ¿Dónde te has ido, padre querido? Estoy llorando Estoy llorando Estoy sufriendo Ya no llores, auscelito De tu ausencia De tu partida Regresa pronto, padre querido Regresa pronto, padre amado ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Ahora! Pobrecito mi corazón Por mi destino Llorar, llorar Había así Sufrir, sufrir Había así Sí, sí Pobrecito mi corazón Por mi destino Llorar, llorar Había así Sufrir, sufrir Había así ¿Y dónde está la gente linda de Andabamba? La gente de Pauca Anda Cosadio Ahí está la gente manchadera Bailando está Los hermanos Crispín ¿Y dónde está la gente linda de Andabamba? ¿Y dónde está la chica en Club de France? A un nuevo pasito, chicas Así lo bailamos Es de posa, melodía musical Saucelito del amor Conquistando corazones en todo el Perú ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Sí! ¡Ay, qué linda de Andabamba! ¡Sí, qué linda de Andabamba! Los amigos de Cajamarca Y nos vamos a ganar ¡Yé, qué linda de Andabamba! ¡More de Andabamba! ¡Gracias!